Bien, voy a proceder a explicar cómo se hace para bajar Foxy Rieger. He parado en la clase 2, voy en búsqueda, hago doble clic sobre el enlace Foxy Rieger, y una vez que hago eso, se me abre una ventana, elijo guardar, elijo escritorio, por ejemplo, y le doy guardar. Comienza el proceso de carga, una vez que completa el proceso, a descargar completa, cerrar. Y van a ver cómo en el escritorio aparece un icono que es el Foxy, que lo podemos observar en este lugar. Hacemos doble clic sobre él, y me dice, desea ejecutar este archivo, le damos ejecutar, le doy continuar, porque necesita permiso al programa. Comienza el proceso de carga, le pongo sí, le doy siguiente, acepto, siguiente, recomendado, elijo, recomendado, siguiente, y le doy clic en instalar. Eso sería todo, prácticamente. Instalar, ha completado, me dice, finalizar. Este programa se instaló correctamente, ¿sí? Nos vamos, lo podemos abrir, y vemos cómo está instalado.